Voy a cantar una copla Pa' que la cante cualquiera Voy a cantar una copla Pa' que la cante cualquiera ¿Cómo dice la primera? La primera parte me gusta y ahí me gustaría que me acompañe Voy a cantar una copla Pa' que la cante cualquiera Que le sirva del recuerdo El día que yo me muera Yo no canto por Ni por tener buena voz Canto pa' que no se junten La pena con el dolor Para el año si Dios quiere Si no me muero Ay, volver A ver si corren las aguas Por donde sabían correr Yo soy del norte de Salta Más Saco adentro soy nacido Entre algarrobos y mistoles, quebrachos y duraznillos Soy como el paro santo o algún cardón florecido Soy como los pájaros que en el monte tengo mi nido Soy como el zorro en la noche, prego el grito donde quiera Soy como planta y chavar para prenderme a mi tierra Yo soy como las charatas que cantan de madrugada Yo canto cuando me invitan Cuando tengo mi guitarra y que venga la primera nomás Nació a medio el monte De barco de un tala Esta chacarera Para el frío pala Viene amaneciendo Ya cantan los gallos Cruzando los montes Rumbo al Pilcomayo Por la tarde salía la bajada Cantando una copla allá en la bajada Y ahora que está viejo Le quedan los sueños Sueños y recuerdos Del joven chaqueño Desde el norte yo he venido Aquí estoy para cantar Vengo de un pueblo tan lindo Que se llama Tartagal Yo vengo de aquellos pagos Cerca de la frontera Donde se baila la cueca Zabagato y Chacarera Se escucha un bombo legüero Allá en el Chaco salteño Seguro que hay violiniara Y que canta algún chaqueño Cuando muy lejos me encuentro Hoy te me pongo a pensar Y me acuerdo de mi pago De mi lindo Tartagal Sigue las manos Formosa Sigue las manos Bien arriba Manito 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 Bien arriba Cuando canto Chacarera Siempre duele recordar A don Felipe Romero Pa'l tiempo del carnaval Muy alegre y zapateando La vida sabía pasar Con su taca y su flautita Nadie lo podía igualar Bainando en alguna parra Una moza conoció Allá en el Chaco salteño Felices serán los dos A la vuelta Chacarera No me deje de alegar Con el reventar Después de las palmas Hace golpear La manito bien arriba Formosa A ver Iluminame el campo Señores ¡Vale Moreno! ¡Vendele Nacho Viejo nomás! Más 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 ¡Vale Moreno! El número uno Cantando para ustedes Señores ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Vale Dito! Chacadera Chacqueña Sal del monte Salteño El violín El pajarito Hace tiempo Fue tu dueño ¡Sí, señor! ¡Gracias, Oscar! Querido por venir Cantar a mi gente, hermano Querido ¡Gracias! Te cantaba el puestero Te lloraba la caca Sos el grito del achero Sol curtido Desde el alba En la fiesta Chacqueña Mis abuelos Te han visto Enredarte entre los dedos De algún viejo Violinista Donde la mano Tire Soledad El misterio Andará toda la vida Chacarera Del chaqueño Fuerte el aplauso, señores Oscar Esperanza Gracias, hermano Gracias por cumplir Y a la hora Heroinista L El